hola qué tal amigos y amigos les habla el emperador jl tercero bueno aprovecho este vídeo para llevarle a ustedes una solicitud que me han hecho que es hablarles sobre lo que es el modern world mind esta es una mina que queda en enfalador muy bien yo llevo por acá la ropa lo que es todo el kit y completo del prospector ya les voy a decir cómo conseguirlo y bueno me llevo un pico cualquiera le sirve también me llevo a llevar un skin necklace importante para llegar o también pueden hacerlo yendo con un teleporto falador voy a mostrar por acá llegan por acá falador llegan aquí al centro de la placita de por acá arriba y de aquí se van para el lado oeste hasta cruzar aquí lo que es el jardín luego la parte de la sala del salón de fiestas y aquí hacia el lado de éste consiguen la mina de los enanos ahí pues pueden bajar y llegan entonces a la mining will y vamos para allá aquí con el skin necklace vamos a darle la opción la que tenemos por acá la mining wheel y vamos a quedar por la parte de afuera de la mina la mining wheel aquí en la puerta para poder entrar aquí debemos tener 60 en mining si no lo tienen pues no pueden pasar pero el lugar que compete para este vídeo es aquí en este sitio aquí hay una cueva lo consiguen hacia el lado este de donde salen vamos a pasar por acá y llegamos entonces aquí a la moderloat bien aquí vamos a conseguir un lugar donde minar pero la forma de minar aquí diferente a la que de repente conozcan ustedes sobre cuando van a minar sacan lo que son unas ore aquí no aquí es otro tipo de material ya les muestro eso también bien si no tienen un pico simplemente no pueden pasar cuando hay obstáculos bien lo tienen que tener aquí o lo pueden tener equipado no hay problema y aquí conseguimos entonces todo este sitio muy bien pasamos por acá vamos a conseguir aquí un personaje que es el protector persi este protector es al que le podemos comprar todo lo que es el traje para minar cada uno con un valor pero esto lo podemos conseguir con las golden nugget si no 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 la podemos comprar con plata o con el dinero del mismo juego sino con estas golden nuggets esa es la moneda que se usa para comprarlo además de eso podemos comprarle también estas coal back esta que nos ayuda mucho en la black furnace ahí pues para cargar un inventario más de cobalt también tenemos aquí lo que es una bolsita para cargar gemas bien algunos packs por acá para cargar soft clay y tenemos también un saco full de gemas que también se pueden comprar cada uno con su valor y todo pues con las golden nuggets que las conseguimos minando en este lugar bien aquí tenemos dos plantas la planta baja la planta alta en la planta baja podemos venir para poder pasar a este lugar debemos tener 30 en mining si no no podemos pasar inclusive lo pueden revisar por acá en lo que es la minería y les da la opción por acá que dicen nivel 30 moderno al mine bien es el nivel que pueden entrar hasta aquí hasta donde estamos bien ahora que ustedes escogen hacia donde quieren minar si tienen los diarios medios de falador pueden pasar por acá eso les ayuda a ahorrar muchísimo para el banqueo porque el banco está aquí bien pueden minar esta zona pasan por el atajo tienen que tener los diarios medios y también 54 agility para pasar por acá y aquí tendrían el banco y aquí tienen un depósito también si no quieren banquear sino directamente al depósito esto facilita muchísimo el trabajo para los que no tienen todas estas opciones no tienen los diarios de falador ni tampoco el nivel de agility pero quieren minar podemos llegar a este lugar buscar por acá donde mejor les parezca a mí siempre me ha parecido mucho este rincón bien nos paramos por acá y simplemente es minar bien si tienen un light pueden buscar por acá en las opciones tenemos la opción de mining que debe estar encendida y por acá también la de moderno al mine eso es lo que le indica estas opciones que les acabo de decir donde son estas señas por acá de cuando está cargando cuánto le falta para cargar el lugar y poder seguir minando aquí si no tienen rune light no tienen las opciones que les estoy diciendo simplemente se fijan en la pared y van a conseguir esta vena si no la tienen en el lado donde están parados es porque no hay que minar sino con la seña blanca o como ven a ustedes gris en este caso la veo blanca lo que me indica que puedo minar allí cuando minamos lo que nos dan aquí en este lugar fíjense no son ore sino son unas pay dirt muy bien y estas pay dirt lo que tenemos que es ahora llevarlas a limpiarlas bien cuando tengamos el inventario lleno lo que tenemos es que regresar al sitio del banqueo muy bien y aquí van a encontrar como una máquina de limpieza aquí las vemos con unas ruedas que están funcionando estas dejan de funcionar y bueno aquí lo que tienen que es con un martillo van a hacer la reparación y por eso nos dan también lo que son una puntuación en smithing esto según el nivel que ustedes tengan también bien por acá conseguimos unos lo que son unas cajas donde podemos revisar y en estas cajas encontramos picos si le hace falta o también conseguimos un hammer esto es lo que vamos a usar para rápidamente arreglar la maquinaria cuando se queda pegada bien otro de los detalles que deben saber es que por acá tenemos un sac y por acá tenemos un hopper en el hopper simplemente le damos depositar y va a depositar solamente las piedras que acabamos de revisar y de esta manera las limpia según en la función y cuando llegue al final pues las podemos ir a buscar para nivel 30 solamente le dan a ustedes lo que son el coal más nada le dan 60 puntos por minar cada ítem y cuando llegan aquí lo limpian si tienen nivel 30 solamente le dan coal no le dan puntos extra a partir del nivel 40 que le empiezan a dar ore de los gold ya oro ya le dan el punto extra de experiencia si pudieron ver cuando me limpio aquí las muestras que traje me salió una experiencia extra al momento de pasar para acá eso quiere decir que me salieron otro tipo de ores como por ejemplo el mitril y también por acá el gold y cada una pues tiene un tipo diferente de experiencia mientras más alto sea el nivel para minarlo mayor la experiencia que me dan aquí por ejemplo les decía pueden tomar un hammer cuando se dañan las dos simplemente se para el mecanismo entonces llegamos por acá teniendo el hammer en el inventario y vamos a hacer el trabajo si se medieron 106 de experiencia en algunos casos le va a dar 50 55 según su nivel de smiting bien de esta manera hacemos funcionar la máquina esto sería todo por acá aquí les repito aquí le agregamos en el hopper y bueno lo hacemos por acá pueden también minar bastante bueno en los lugares bastante frecuentado este por acá bien pasan por acá y aquí van a conseguir ya sea por este pasillo o van a conseguir también toda esta zona para minar esto es cuestión de gusto ustedes deciden dónde quieren ir bien otra de las cosas que les puedo decir es que para obtener todo el set completo el protector pueden por acá ir revisando los precios y de ahí pues pueden sacar las cuentas fíjese por este me piden 40 por este 60 por este me piden 50 y por este me piden 30 en total serían 180 golden nuggets de cuál es golden nuggets le hablo voy a revisar por acá serían estos que están aquí son unos residuos que son de oro unas muestras y con esto es que se compra esto es material bien esto se obtiene cada vez caminando llenan el inventario y cuando lo limpian está la posibilidad de que le salga uno y hasta dos o a veces tres de estos golden nuggets pueden ser que hagan muchos inventarios y en ninguno le salga ni siquiera uno esto es cuestión también de suerte digámoslo así y hasta que le van saliendo y los va acumulando de esta manera cuando tengan ya esta cantidad lo que son 180 pueden venir y comprarle también pueden comprar según la pieza que les alcance si ustedes tienen por ejemplo este barro que les va a ayudar muchísimo también al momento de minar pero mientras que no tienen mientras que compran pues el protector bien pueden ser las opciones si no quieren pues no hay problema pueden usar toda la grey full que eso les va a ayudar a que les rinda el runa al momento de hacer el recorrido y aquí pues sería una buena opción para hacer dinero al mismo tiempo que van subiendo mining no sería la forma más eficiente o mejor dicho la más rápida su eficiencia según la forma de pensar del juego o como quiera disfrutarlo si ustedes hablan de eficiencia porque sea más rápido pues no sería la manera más rápida pero si sería la manera como ustedes suben mining y al mismo tiempo están haciendo algo de dinero bien aquí la otra opción que tienen sería la siguiente planta aquí me parece a mí que sería un lugar bastante apropiado para hacerles lo que es la minería ¿por qué? porque ustedes aquí al momento de subir les explico que tienen que hacer para subir para ustedes poder pasar para allá tienen que tener uno de los requisitos 72 en el nivel de mining inclusive lo pueden mirar por acá aquí lo tienen para subir al siguiente piso la parte de arriba tienen que tener 72 en el nivel de mining además de pagarle al personaje un total de 100 golden nuggets bien eso a veces puede parecer una eternidad reunir toda esa cantidad de puntos sin embargo pues bueno vale la pena porque bueno al momento de ustedes pagar esto solamente lo pagan una vez una vez pagan los 100 y no tienen que estarlo pagando más ya pagando eso y teniendo el nivel ustedes pueden pasar para acá y aquí pues minar ¿cuál es la diferencia aquí? ya les muestro fíjense la misma forma la misma dinámica cuando ustedes se van colocando las prendas cada una les va dando un porcentaje bien y de esta manera pues van también aumentando la cantidad de experiencia que les genera a usted al momento de minar lo que es la la experiencia que adquieren el mining por ejemplo por el casco le dan el 0.4% bien por lo que es el casco por lo que es la parte esta del jacket por esta nos dan también lo que es un total de un 0.8% por lo que son los pantalones un 0.6% y por las botas un 0.2% cuando ustedes tienen completo les aumenta un 2% les puede parecer muy poco sin embargo cada vez que usted va minando fíjense cuando cuando lo hacen sin esto puesto les da 60 puntos con esto puesto el minado va entre 61 y 62 a la larga si van sacando bien las cuentas se va haciendo bastante productivo le va cortando pues de nivel a nivel bastante útil ya que teniendo lleno el inventario simplemente bajan pueden depositar y fíjese aquí está apagado pero no importa llenaron el inventario lo vaciaron aquí y subimos y podemos tener dos inventarios a veces mientras estás minando alguien más hace la reparación y entonces lo que está aquí en el hopper pasa para el sac y esto hace que pues tu trabajo se agilice un poco más si por alguna razón llevas el inventario aquí y el hopper no ha vaciado tienes que arreglar la máquina y vamos a ver si corremos con la suerte de que me salga una golden nugget aquí para que ustedes vean que si que si sale de esa manera muy bien algo así lo podemos dejar vamos a bajar si ya ustedes traen un segundo inventario y no hay la forma de que o sea no han limpiado todavía las que trajo eso quiere decir que pues tienen que ir antes de vaciar este inventario ir para que arreglen la máquina pero normalmente pasa esto alguien más la arregla simplemente vaciamos acá y fíjese cuando estas muestras lleguen al sac limpias va a aparecer por aquí mi experiencia esto esta experiencia es porque ya a mí no me dan solamente el cobalt sino que me dan otro tipo de ore y de aquí pues simplemente lo depositamos esto lo podemos hacer muy rápido simplemente le damos aquí y seguimos haciendo lo que es el proceso bien es fácil es sencillo creo que hasta aquí pues estoy abarcando la mayoría de las cosas que tal vez pues les puedan interesar además de esto que también el protector es un requisito necesario para lo que son los diarios aquí lo que son los diarios difíciles de falador bien y eso son pues cositas que deben tener en cuenta así que chicos y chicas espero pues la explicación les haya servido si por alguna razón quieren que les haga otro vídeo explicándole alguna otra de las cosas que que sean del juego pues también me lo pueden hacer allí llegar en los comentarios yo lo estaré leyendo también he hecho algunos otros métodos o algunas otras cosas que pueden tener una segunda parte por ejemplo me han estado pidiendo la de ni my son la segunda parte porque lo hice con requisitos bajos que si se podía ir que habían pues muchas polémicas y muchas algunas explicaciones que se daban de que no se podía ir con niveles bajos y bueno yo les demostré que si y se le puede sacar mucho provecho pero me han dicho también que bueno ahora que tengo los niveles un poco más altos que tipo de desprendas pudiese llevar entonces bueno también me están pidiendo una segunda parte cualquier cosita así que ustedes deseen me lo hacen saber en los comentarios bueno con todo el cariño del mundo estaré complaciéndolo así que será hasta la próxima chau chau